Para todos ustedes, Cristian y el Tano les cantan y seguimos con todo lo nuevo y esto empieza de esta manera para todos ustedes. ¡Vamos! La experiencia hay que tener para tomarlo un poco Llévatela contigo que a mí también me vuelve loco También la quiero conquistar, pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco ¡Turero! Para estar a su lado hay que ser turero Y impedir la distancia que embarga su cuerpo Hay que andar confiado ya en su terreno porque puede herirte sus ojos negros ¡Turero! Hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robar la inversión Para hablarle de ser casi burladeros hay que ser ¡Turero! 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 Llévatela contigo que a mí me está robando el sueño Porque la quiero enamorar, pero que falta mi vida Para cambiar tu sueño Te la contigo que a mí, no lo ve el sueño Porque no tiene corazón, es peligrosa en el amor Yo ya le tengo miedo Torero Para estar a su lado hay que ser torero Y medir la distancia que baja su cuerpo Hay que andar confiado ya en su terreno ¿Por qué? Porque puede medirte Sus ojos negros Un torero Hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladeros Hay que ser torero 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 ¡Torero! Para estar a su lado hay que ser torero Y medir la distancia que marca su cuerpo Para hablarle de ser casi burladeros hay que ser Torero, torero, torero Torero Hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de ser casi burladeros Hay que ser torero, torero, torero Si se me voy, ay, torero